No se puede ser bueno Si no se es feliz ¿Esto le quiero estudiar? ¿O no le sacan las ganas de comer? Oh, te sacan las ganas de comer, atorrante Te sacan las ganas de comer, le han hasta un padre Voy a sacarse las ganas de comer Por favor ¿Por favor qué? No podemos comer una vez tranquilos Correcto Todo el mundo con los nervios de punta A los gritos Bueno, cabalos, che Pero che, no se puede leer acá Hola ¿Se olvidó de algo? Si, tomate ¿Tará el verdulero todavía? Me mojé los pies Bueno, ya está ¿Vas a ir al cine hoy? Hola A lo mejor voy a la casa de mi hermana Chao Que te diviertas Acá nos van a cobrar hasta los cortines ¡Me la llevo! ¡Cállate! ¡Ay, qué ordinario que es este! ¿Qué pedimos? ¿Wiki? ¡Ay! ¿Qué? Después nos vamos a pedir ¡Pobre de vos! ¿Tres cafés? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Voy a ir Hoy me no me calenté la sangre Voy a ir, Pedro ¿Cómo dice usted? Me gustaría saber que no se ve enojada Tengo un miedo ¡No! 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 ¡Gracias!